Ahí te va la pregunta. La gente a lo mejor no lo sabe, porque pues antes no había redes sociales, ¿no? ¿Cuántos jugadores sudamericanos conociste o fuiste a su casa, fueron a tu casa? Porque los Mier en Sudamérica son un grupo importante. Yo sé de varios paraguayos. Sé que Rubén Ruiz Díaz era muy fan. Sí, y nosotros de él. Incluso mi hermano Héctor, hubo una Navidad más pequeño, cuando la de Santa Claus le dio un beso a mamá, que él la grabó, pidió de Navidad los trajes de la bomba de Ruiz Díaz. Entonces, digo, todos éramos así como que fútbol, ¿no? Y futboleros y jugábamos. Digo, unos mejor que otros, pero bueno, nos gusta mucho, hasta la fecha nos gusta mucho jugar. Y en este caso de los jugadores que, pues, hoy en día hace el sortí, este, platicamos mucho ahí con él, y yo no tengo el gusto de conocerlo en persona, este, pero, pero hemos hablado ahí con él, este, y bueno, pues, ahí está pendiente la asada. ¿La bomba la conociste o no? A la bomba, sí. ¿Y qué tal? Era un figurón. Sí, 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 cómo no, cómo no. Incluso ahora que estuvimos allá por Paraguay y hablamos con él, este, no, no coincidimos porque nos, este, según esto iba a ir a uno de los eventos, pero ya se le complicó y ya no, no tuvimos, este, la oportunidad de, de juntarnos, pero sí, sí platicamos mucho con, con ellos, ¿no? Muchos jugadores tienen a los Mier en Sudamérica. Osvaldito también en este caso, también cuando estaba aquí, también sabíamos ahí, este. Y tienen como referencia de México a los Mier, digo, ahora con las redes sociales y con el internet pueden entrar y ver todo lo que quieran, ¿no? Pero los Mier mucho tiempo fue una referencia para los jugadores, sobre todo para los paraguayos, ¿no? Sí, 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 bastante, este, y ahora que vamos para allá hasta te preguntan, oye, este, el Celso está allá y, y, pues, sí, este, disfrutamos mucho este tema, ¿no? Porque, este, es muy bonito, es muy bonito conocer a toda la gente que uno admira.